Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel's Spider-Man de PS5, o en este caso PS4, porque estoy jugando esa versión, pero la estoy jugando en la Play 5. Si recordáis, en el capítulo anterior, nos quedamos con que nuestra amiga, ¿vale? Bueno, primero derrotamos a Rino, y lo segundo es que, bueno, tres, perdón, derrotamos a Rino. Vimos que Rockson realmente era malo, mierda, son cuatro. Nuestro tío nos traicionó, y cinco, y cuatro, perdón, nuestra amiga nos ha traicionado brutalmente. No sabemos qué va a pasar, estaba llegando a la zona y justo me saltó esta cinemática, así que dije, hostia, voy a parar aquí, no voy a pensar en lo típico, en un edificio o lo que sea, porque me saltó directamente. Así que nada, disfrutad, vamos a disfrutar casi al final del juego, porque, es decir, que me he pasado toda la puta ciudad, toda, toda, tengo todo hecho, todo, con todos los puntos y todo. Así que nada, a disfrutar, let's go, vamos. Este es el tío, ¿no? Hijo de puta, qué cabrón, tío. Qué cabrón, tío. Qué cabrón, tío, el puto tío. No puedo dejar que salgas. Que Krieger y Tinkerer se maten entre sí. Vuelve a lo de Spiderman cuando pase el temporal. ¿Y quedarme aquí escondido? No puedo elegir cuándo ser Spiderman. Debo de tener a Finn. No, tienes que vivir. He intentado enseñártelo, pero no escuchas. Si tanto querías que viviese, ¿por qué me entregaste a Krieger? Yo no te entregué. Sí. En serio, dijo que a ti no te iban a coger. Krieger me mintió. Querías volver a la familia y se te ocurre algo así. Te salvé la vida. Me metiste en una celda. Para protegerte. ¿Y así es como me proteges? Mierda, Miles. No te perderé también. No voy a dejar morir a nadie. Solo para salvarme yo. Me ha subestimado. Chotías. ¿Lo vamos a pegar con el tío? No quiero, pero no puedo quedarme aquí. Cumpliré con mi obligación. Mantenerte a salvo. Vale. Venga, vamos. ¡Bum! Todo esto no es por mí. Es por mí. Tienes miedo. No vuelvas esto contra mí. ¡Hostias! ¿Vale? ¿Vamos? ¡Hostias! Vale. Perfecto. Facilito. No es tan complicado, ¿eh? ¡Hostias! Pero ¿por qué no nos deja, tío? Sé que nos quiere proteger, coño. Pero es que tenemos que salvar la ciudad. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Ese puto rayo fue el que me dio cuando fue a empezar la animación! ¡Hostia! 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 ¿Vale? ¿Vale? Ah, dios! ¿Vale? Quiero saber cómo funciona el mundo. Es la selva. No si lo hacemos mejor. Algún truco funcionará contra él. ¿Vale? Dios. Es que Dios, va muy rápido el cabrón. Quizás por eso sigo con vida. ¿Dónde estará? ¿Dónde está? ¿Hola? ¡Hostia! ¡Ah! ¿Vale? ¿Vale? No sabe lo que está a punto de hacer. Vale. ¡Aaron! ¡Ya! ¡Para! ¡Para ya! Dios, no veas. A esos enemigos no los puedes vencer. ¿Sabes quién hacía eso? ¡No lo nombres! ¡Joder, tío! ¿Quieres que tu madre te entierre también? ¡No te dejaré! ¡Hostia! Ni tú contra mis clones. Lo siento. ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Vamos! 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 ¿Hasta dónde vas a llegar? ¡Vale! ¡Me curo! ¡Buff! ¿Pero por qué los clones me dan? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Drama familiar! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡No se ha fallado! ¡Somos familia! ¿Familia? Por eso me mentiste. Me manipulaste. Y luchaste conmigo. Ser familia ya no es suficiente. No tiene por qué ser así. Tú y yo, odiándonos. Es lo que pasó entre tu padre y yo. No quiero que se repita. Yo tampoco. No puedo ser la persona que quieres que sea. No puedo esconderme cuando me necesitan. Tengo que estar a la altura. Hostia, me había quedado sin batería. Por eso no se me escuchaba. ¡Vale! Pues... Se ha acabado. Mi tío me acaba de secuestrar. Me ha encerrado. ¿Qué? ¿Estás bien, tío? Tuve que pelear con él. Y le dije... Le dije que se acabó. Para siempre. Lo siento. A ver... Tampoco tiene... Tiene el derecho a hacerlo, tío. Voy al centro científico. Llámame si las cosas se ponen feas. A ver, tampoco es para ponerse así. Pero tampoco son las maneras del tío. ¿Vale? Así que, bueno... Por cierto, fijaos que tengo... Ah, no. Me falta esto. Las misiones secundarias. Bueno, esto avanzará con el tema de la historia. Porque no puedo hacer nada más. Vale. Os voy a enseñar un montón de los trajes. Como veis, tengo todos. Tengo... Tengo todos. Es que tengo todos. Ya está. El que más me gusta es este. Perdón. Este. Este está guay. Me mola el rollo. Y el de Navidad, obviamente. Pero bueno, aquí tenemos el de lo... Por el tema de los... De las misiones SRA y todo el rollo. Pero venga. Vamos a dejarnos de historias. Buena suerte, Spiderman. Sobre todo de dramas familiares. Vamos a ir a hacer la misión ya. Porque creo que queda ya poco de juego. Porque si no recuerdo mal. Quedaba un ochenta y pico por ciento cuando miré al entrar a la Play. ¿Vale? Y como ya hice... Esto me... ¡Uh! Todo listo. Se acabó. Se acabó. Vale. Ultimisión. Última. El museo cierra por la forma. Si los underground se hacen con él. Finn estará dentro. Vale. Es que encima hay que ir a por la... Puñetera pesada de Finn, tío. Me cago en su... ¡Si lo he jibado, gilipollas! ¡No podrás! ¡No puedes detenernos! ¡Puta casa! ¿Vale? ¿Y ahora? Verás que va a ser eso, tío. Vamos, ¿no? De esas casetas. Que están cerradas. Y sin energía. Necesito otra fuente de energía. Como ese móvil gigante giratorio. El móvil gigante giratorio. ¡Ah, coño! Vale. Las telarañas no llegan. Sí. Funcionará. Vale. Ok. Vamos para allá. Espérate, ya que estoy. Voy a conectar este también. Para no estar... Para que no me esté dando por culo. Vale, vamos. Cargamos esto. Vale. Venga. Vale, quedan unos cuantitos más. Vamos. Eh... ¿Y dónde se da la vuelta? Ok, está aquí. Vale. Vale. Tú ahí. Ok. Vamos. Ya no queda nada. Ya no queda nada. Queda uno. No puedo creer que esto funcione. Vale. Eh... Voy a conectar los dos. Venga. Vamos. Pimba. Ah, vale. No, no, no. Mentira, mentira, mentira. Este para... Este. Vale. Y listo. Venga. Vale. Ahora sí puedo entrar. Bien. Bien. Hay que usar la cabeza, gente. De vez en cuando. Solo un poco. Para romper juguetes de los antecedentes. ¿Vamos? ¡Ah! Uh, se viene. Fin. ¿Estás aquí? La exposición era por esa sala. Venga, vamos. Coño, cajas. Hostia, pero esto no se había acabado ya. Pero si esto lo había acabado yo ya, ¿no? Componentes. Es que yo ya me he terminado todo. No sé por qué siguen habiendo cajas. Fin. Venga. Acabemos con esto. Tú y yo. Estará con nuestro proyecto. Por esa sala. ¿Por qué sala? Coño. Hay cojones por ahí. Hostia. Vale. Cuidado, eh. Yo ya no me fío un pelo, tío. Venga, tortuga. Madre. A ver nuestro proyecto. Mientras somos jóvenes. Bienvenidos al centro científico de Oscar. Pues nada, se viene pequeña historia. Eh, ¿dónde nos han metido? Entre estos dos. Tengo el mapa del museo en el teléfono. Nuestro proyecto está en una exposición especial. Arriba. Qué ganas de ver nuestros nombres en el cartelizo como científicos de verdad. Hoy, el centro científico de Oscar. Mañana, los museos más importantes del mundo. Hostia, pero no veas qué bonito, tío. Bastante bonito. Cultivo de algas. Ey, eso se hace aquí en... ¿En Canarias? No es coña, eh. Yo en serio. Repollo, ¿no? Repollo, sí. Qué guapo, tío. Vivir debajo del agua parece cosa de ciencia ficción. El absoluto. Los hábitats subacuáticos se han usado... Mola. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Tienes miedo? De los tiburones, los espacios cargados oscuros... Mola. Qué chulo. Mola. Mola que te cagas. A ver. Dios. El tema del... Buah, qué chulo, tío. La exposición especial está arriba. Ahí está el ascenso. Tenemos tiempo de echar un vistazo. Que nos vemos en el... Eh, no. La verdad que no me apetece echar un vistazo, pero... Esto ya lo haré yo... Cuando me rejuegue la partida. En un momento, ¿vale? Así que nada. Vamos rápido. Para acabar ya. Si no, vamos. La exposición. La vida. Se expone nuestro proyecto. No pensé que necesitáramos entrada. Pues sí. Y está todo vendido. No puedo dejaros subir. Gracias de todas formas. ¿En serio, tío? Necesitamos otra forma de entrar. Ha dicho que no quedan entradas. Vale. ¿Ves esa puerta? El pasillo que hay detrás rodea el ascensor. Vale. Vamos por aquí entonces, a ver. Cerrada. Reconozco esa cerradura. Si le das con una luz, se abrirá. Las linternas de los móviles servirían. Pero no llegan. Sí, si conseguimos deslizar algo reflectante bajo la puerta. Algo reflectante. Algo reflectante. Que más fuese algo mutable. Uh. Esto a ver. Eso es que cambia de forma. Estás muy sofisticado tú, ¿eh? Ah, cállate. Vale. Ah, mira. Esto que es. Espejos solares. ¿Qué coño? Espejos solares. ¿Qué coño es espejos solares? Así engañaremos al mecanismo sensible a la luz. Necesitamos algo para deslizarlo bajo la puerta. Algo que sea largo y plano. Algo que sea ambas cosas. Pues esto, aquí está entonces. ¿Qué coño es lo que deja? Ah, vale. Una de las... Hostias, que esto cambia de forma. Aleación con memoria de forma. Puedo cambiar la forma en la app del museo. Es una pasada. Es un metamaterial. Qué guapo, ¿no? Debe ser. No estará utilizando... Ya está. Este. Que nadie lo vea. Ya está. Vamos. Vale. Lo siento, tío. Nada, nada. Hostia. Bueno. Voy a poner la pegatina. Venga, abrir esa puerta. Vea cómo las herramientas externas interactúan con el ordenador del museo. Módulo de comandos. Podríamos recrear la idea, pero con una interfaz neural. Sobrecargaría nuestra energía central. No si la integramos a lo largo de toda la malla. Desde distintos puntos de entrada. ¿Crees que puedes encargarte? ¿Con suficiente tiempo y café? Por supuesto. El café lo pongo yo. Hostia. Estoy andando para el tema de... Imagino que ahí todavía no sabía Oscorp lo del tema de Peter. Que era el... ¿Cómo era? El... El desastre de Spiderman. Avísame cuando la pegatina apunte al sensor para que la encienda. Nadie nos mira. Vamos deprisa. Vaya. Esto nada, tío. Ya hemos probado. Ahora. Tío, lo que ha costado. Pero qué cojones. Lo conseguimos. Porque antes no me dejaba usar la linterna en esa forma. Entiendo. Es que antes puse esa forma y no me dejó... Vamos, que yo me diera cuenta. No me dejó usar la linterna, tío. Me voy a echar menos a hacer estas cosas contigo. ¿De qué estás hablando? Ah, hola. Estarás en Brooklyn Visions la semana que viene. Yo no. No voy a desaparecer del planeta. Seguiremos quedando. Estarás ocupado. No estaré tan ocupado. Sacaré tiempo para nosotros. En serio. No vengas ahora de... De novia tóxica. Que en el capítulo anterior metiste tremenda frinzoneada. Papá, no pasa nada. Pues claro que sí. Vale, vale. Nos haremos una foto. Te quiero, papá. Adiós. Madre que lo parió. No es un monje. Ya está. El proyecto está al fondo. Vale. Buah. Madre mía. ¿Tendrán el transformador conectado? ¿Y para qué lo quieren si no? Aunque tendrán que aplicarle biomasa. Quizá conectarlo a la basura. Qué guapo. ¿Y cuál es la nuestra? ¿Qué está aquí? Ah, hostia, en verdad. Lo del cubito. El cubo. Oh, mira eso. Auténticos científicos galardonados. No sabía que estábamos en la exposición especial. Con entrada. ¿Cómo has pasado? Eh, pagando entrada. ¿Y tú cómo? No importa. Eh, eh, juntaos. Haré una foto. También tienes que salir. Nos has ayudado con todo. Vale, vale. Sí, sí. De acuerdo. Hacedme sitio. Di a Lelos. Ah, no pienso decir eso. Y la foto. Hostia, sí, aquí, eso. Uy. Pesada es, coño. ¿En serio, tío? Historia compartida. Vale. Vale. Lo siento, pero... No. Vamos Toma por culo todos Venga, venga, venga A chuparla, perro Hostia Vamos A tomar por culo Uy Vamos Joder, no me llames ahora Ganky Ganky ¿Dónde estás? Cerca de tu casa Buscando refugio Ve a la tienda de té Voy para allá Trataremos de aguantar mientras pueda Vale Me ocuparé de ellos antes de volver a hacker Uy, es que me daba tú ¿Vale? ¡Puño! Vale Puta casa, perra ¡A dormir! Vale ¡Adolfmir! No está el gordito ¡Vamos! ¡Puto! ¡Vacas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Vale! Tengo que llegar a Harlem, ¿dónde está esta tía? Antes de que Finn destruya el reactor ¡Vamos! Dime algo, Ganky ¿Cómo va la evacuación? Nivel máximo ya ¡Ole, ole, ole! Dos puntos de habilidad, ¿vale? Un momento Vamos a subir las habilidades, obviamente Porque si no... Vale, voy a subirme esto Y al derrotar El golpe final no consume Vale ¿Te estoy perdiendo? ¿Dónde estás? ¡Ganky! ¡Guau! Si me escuchas Voy para allá ¡Aguanta, tío! ¡Por favor! Joder, ¿pero por qué vas tan despacito? ¡Vamos, Miles! Nunca he visto una tormenta así ¡Madre, tío! La pedazo de tormenta que hay ahora ¡Me cago en la puta! ¿Me voy en contra del viento? Con razón, coño ¿Vale? ¡yes! ¡Ganky! ¿Me oyes? ¡Ganky! 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 Hey, what? Vamos! Para ya! Para ya! Eso no va a pasar! Lo impedire! Protegeos hasta que despeje las calles! Mar por culo! Chido! Pam, pam, pam! Es que yo estoy contra todo el mundo! La toma! Por culo cojones! Vale! A chuparla! Voy a salvar a todos tío! Me cago en la hostia! Tomad por culo! Vale! Vale! Chuparla! Vale! 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 Coño! Espierta! Sape de la hostia! Cuídate Gloria! Uy! Tú también chico! No te resisto! ¡Hadius! Ya en pocos, ya en pocos! ¡Suscríbete al canal! ¡Parad ya, coño! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero mira esto! ¡Pero las calles no! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya combate, tío! ¡Dios! ¡La hostia! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oídme! ¡Tenemos que salir! ¡Pero solo puedo llevar a algunos! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío, por favor! ¡No me jodas! 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 ¡Evacuaremos a la gente! ¡Volveré! ¡Corre, hostia! ¡Venga! ¡Es que esta tía es gilipollas! ¡Me cago en su puta madre! ¡Puta egoísta de mierda! ¡Madre mía! ¡Vaya hostia! ¡Construir todo Roxxon Plaza! ¡Eliminarás a todo Harlem del mapa! ¡No dejaré que me mientas otra vez! ¡Puesada, tío! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Hostia! ¡Puto Miles, tío! ¡Reacciona también! ¡Hostia! ¡Coño! ¡Esto por no crearle hacerle daño! ¡Hacerle daño! ¡Cojones! ¡Le ha pegado otra vez! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Bien! ¡Coño! ¡Que decía yo, tío! ¡Cojones! ¡Para la puerta de mí! ¡Para la puerta de la puerta! ¡No te dejaré hacerlo! ¡No dejaré que me detengas! ¡Esto es un normal, tío! Vale, se viene ¿No ves lo que está haciendo el reactor? Destruir la placa Cargarse el monumento de Krieger No puedes enterarme Pero con que es una fusión en la placa acabarás con Harlem ¿De dónde te sacas? ¿De Krieger? ¡He hecho los cálculos! ¡He hecho los cálculos! ¡Ni qué hostia! ¡Es un normal! ¿Vale? ¡No! ¿La casa? Madre... Madre... ¿Vale? ¡Coño! ¡Para! ¡Quiero luchar! ¡Hablaremos! ¡Cuanto desactiven reactor! ¡Hostias! 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 ¡A la mierda! ¡Por mal! ¡No puedo! ¡Fin! ¡Mira! ¡Ay, tíos que casi lo mata! ¡Reactor sigue en estado crítico! ¡Pronto será imposible pararlo! ¡Para ya, por favor, tío! ¡Puta riñata de mierda! ¡Eras la persona que necesitaba a mi lado! ¡Estoy aquí contigo! ¡Podemos acabar con Roxxon con lo que sabemos del Newport! ¡No funciona! ¡Ya no importa! ¡Ya te vencí! ¡Y lo volveré a hacer! ¡Y una mierda! ¡Esta vez no! ¡No puedes vencerme! ¡Hostias! ¡No! ¡No dejaré que te acerques al reactor! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡No! ¡Dios a la mierda! ¡Hostia puta! ¡Por favor! ¡Dios la polla colega, tío! ¡No voy a parar! ¡Coño! ¡Dios! ¡Dios! ¡No me obligues a matarte! ¡No puedes ganar! ¡¿Por qué sigues luchando?! ¡Por qué sigues luchando?! ¡Por qué! ¡Son! ¡Spiderman! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Última! ¡Dios! ¡La polla! ¡Vamos! ¡Yo no quería! ¡No! ¡Joder, tío! ¡Con lo épico que estaba quedando! ¡Me cago en su puta madre! ¡Tío, hermano! ¡Esta tía, de verdad! ¡Esta ultra amiga! ¡Súper chetada! ¡Qué pasada, coño! ¡La mierda, la nanotecnología! ¡Pone esto! ¡Buenos de la muerte! ¡Vale! ¡Fin! ¡Sé cómo te sientes! ¡Y por qué lo haces! ¡No tienes ni idea! ¡Pues sí! ¡No dejes que el dolor te arruine la vida! ¡Te encontraré, Mike! ¡Déjame que pare la fusión! ¡Y nos vamos! ¡Tengo que esquivarlas! ¡Casi me convenciste que volví a tener familia! ¡La tienes! ¡No puedo parar! ¡Yo soy tu familia! ¡Vale! ¡Mi madre, Ganky y yo! ¡Saba! ¡Qué día! ¡Por favor! ¡Para esto y vámonos a casa! ¡Nos voy a estar! ¡No! ¡Hija de puta! ¡No te esconderás siempre! ¡Te tengo! ¡No! ¡Vale! ¡Animación! ¡Se acabó, Mike! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Pam! 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 ¡Coño! ¡Se acabó, escutar! ¡Si nunca lo has hecho! ¡Vale! ¡Vamos, Miles! ¡Vamos, Miles! ¡Vamos! ¡Chá! ¡Chá! ¡Joder! ¡Qué pesada eres, coño! ¡Esconderse! ¡No te supe de nada! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡A chuparla! ¡Pam! ¡Pesada, hostia! ¡Ya está! ¡Se la acabó! ¡Joder! ¡Coño! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto no debería pasar! ¡Te lo he hecho cuatro mil veces! ¡Hija de la gran puta! ¡Hija de la gran puta! ¡Hostia! ¡Hija de la mierda! ¡Lo siento! ¡Todo está bien! ¡Wow! ¡Tremenda hostia! ¡Se acaba de llevar! ¡El pobre Miles! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Miles, venga, coño! ¡Déjala ahí un momento! ¡Venga, tío! ¡Cojones! ¡No! ¡Déjala! ¡Hay mucho! ¡Tiempo! ¡Tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo un poco! ¡Más! Vamos Joder, venga Vamos, Miles Venga, vale ¿Vamos? Vamos Hostia Hostia, es que no ha funcionado, creo Hostia, es que no ha funcionado Venga Vamos Venga, aguanta Un poquito Joder Dios, los brazos Hostia puta Lo he hecho Hostia, es verdad que tiene que explotarlo Tiene que sacarlo Christos Madre mía No puedo No pasa nada No puedo Suelta Suelta Hostia Madre mía ¿Por qué? ¿Cómo es esto? ¿Qué es posible? No lo entiendo ¿Cómo puede ser eso? Broler Broler ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dios, qué hostia No, por favor Miles Oh Dios No, ella ha desaparecido, ella no... Madre mía... Esto lo tengo que ver yo en HD, tío, en... Bueno, en HD, en mejor calidad, cuando lo jueguéis la versión de la Play 5, que lo suelo jugaré yo solo... Pero vamos... ¿Quién es? ¿Ese? Es nuestro Spiderman. ¡El Spiderman mexicano, güey! ¡El sacrificio definitivo! ¡Trofeo ganado! ¡Hala! ¡Listo! Ahora, yo solo... Ya solo me queda terminar el... El juego... Las misiones secundarias... Y ya tendría el 100% del juego. Pero bueno... Cuatro semanas más tarde... Ya Peter debería llegar, ¿no? Son claramente falsos... Totalmente falsos... ¿Me entienden? Tienen la menor idea de... ¿Quién soy yo? ¡No son nada! Sí, sí, ya sabemos quién... ¡No son nada! ¡¿Me entienden?! Eso es, amigos... Simon Krieger está en prisión... Aaron Davis, alias Brown... Lo ha vendido junto con Roxy... Davis cumplirá con Tenham... Pero tendrá beneficios... Creo que todos podemos aprender... De los esfuerzos de Harlan... Juntos... Somos fuertes... Y que tener un Spiderman en tu propio barrio es... Guay... Te veo bien, Hayley... Hes Hayley... ¡Claro! Buena hugeano... Un saludo... Mira, tendría que estirar, y CJ... Dos, en un saludo... Tengo que estar en la cara... Llegar la locura... Tengo que estar de la cima... Oro, y? Esgo-no que estén los delitos... Muy bien, huele... Tengo que estar de la cara... Tengo que estar bien, eh... Tengo que estar bien... Tengo que estar en la cara... Tengo que estar de la cara... ¡Adiós! 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 ¡Bien, tío! ¡Todo bien! ¡Nos veremos! Ahí está. ¡Peter! Tío, nunca me cansaré de ese traje. Es cruel. Es mi estilo. Sí, claro. Pete, ¿este trabajo es siempre así? En parte, no. Aunque hay cosas que nunca mejoran. Roxxon hizo esto aquí, porque para ellos sobramos. Rick, Finn, yo... Todo Harlem. Creo que nuestro trabajo es garantizar que no actúen impunemente. Lo añadiremos al juramento de Spiderman. ¿Es la hora? Es la hora. ¡Adiós! 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 Me acuerdo de... ... ... ... ... ... Coño, en el trailer cuando se anunció el Spiderman, esta parte, el de Miles, y los rayos así destruyendo el traje y nada, guapísimo. Ahí vamos el... los rayitos... Marvel Spiderman Mind Morales. ¡Be greeter! ¡Be yourself! Se mejor, se tu mismo Ahí esta Venom Venom Escena de Venom Oscar El duende Coño, es verdad, no me acordaba No me acordaba He dicho Que lo saques Ya Es verdad Tío, el hijo Que lo tenía ahí Que guapo Dios, sí, tío Confirmado entonces Venom Y el duende verde En el siguiente juego Me flipa, me flipa Me flipa Que guapo, tío Vale, esto sí lo voy a omitir ¿Vale? Porque no No lo veo necesario Y bueno Como lo he escrito O sea, los creators No, otra escena En la iglesia Como Quedaron ellos Que guapo, tío Por favor Bien Adiós Fin Spacebound Vale Vale Spiderman My Morales Enhorabuena Has terminado la historia principal Pero la aventura continúa Ahora puedes volver a jugar misiones Que ya has completado Con repetir misión En el menú de pausa Actividades Tai Tai VSM Tai V Spiderman En la aplicación de También puedes cambiar el momento del día En el menú de opciones Puedes empezar una nueva aventura Con dificultad definitiva Para subir el nivel de desafío O nueva partida plus Para volver a empezar Con todo tu equipo Y habilidades Y bloquear aún más Buena suerte, héroe Guay De puta madre, tío De putísima madre, tío Me ha encantado Me ha encantado Pero bueno Tengo misión principal por allí Y yo me despido ya por aquí Gente De verdad Muchísimas gracias por haberos pasado Sois La bomba Nos vemos en el siguiente En la siguiente serie Creo que será El Kingdom Hearts 3 No lo sé Ya veré, ¿vale? Pero bueno Nos vemos Gracias por pasaros Por haber estado aquí Apoyando la serie Y nada Hasta la próxima Chao Tío